En su momento teníamos 48 horas, solamente teníamos el tema de la prensa, más allá que el compañero Edil Guerra expresó a su manera, obviamente acá Mides y la departamental tendría, por ejemplo, cuando se manejan dineros ajenos, no son de anotar en un papelito cualquiera ni nada por el estilo, los pollos famosos que se ríen porque estamos hablando de un tema de la alimentación de la gente que necesita realmente, no es un tema para reírnos, por lo tanto estamos de acuerdo que se investigue.